¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Mis chavales de menos? ¿Tanto decir que ya hemos vuelto y no subo vídeos? Pero bueno, preparados para el nuevo vídeo de hoy Dejándonos de tonterías Bienvenidos un día más al canal Y bien, como podéis ver Hoy os traigo el tema que en muchos otros canales ya han subido Que son las profecías que hay para el año 2020 Pero ojo, no quiere decir que se cumplan Pero antes, os haré un breve resumen de quiénes fueron Nostradamus y Bababanga Apagamos las luces Cogemos palomitas y refrescos Nos ponemos cómodos Porque aquí y ahora Empezamos el vídeo Michel de Notre Dame También conocido como Michel Nostradamus Usualmente latinizado como Nostradamus Fue un médico francés y adivino Y mejor conocido por su libro de las profecías En cuanto a la fecha de su nacimiento No se sabe si fue el 14 o el 21 de diciembre de 1503 En Saint-Rémy de Provence Perdóname el acento, es que no sé francés, no sé pronunciarlo No sé leerlo En Provenza, Francia En donde a día de hoy aún existe la casa donde nació Bautizado como Michel Fue uno de los nueve hijos que tuvo el matrimonio de Yaume de Nostradamus y Reynier Nieta de Pierre de Saint-Rémy Quien trabajó como médico en Saint-Rémy La familia de Yaume originalmente había sido judía Pero su padre Crestas tomó la decisión de Pasarse al catolicismo Entre 1459 y 60 Los hermanos conocidos de Nostradamus son Delphine Jean, Pierre, Héctor, Luis, Bertrand, Jean II Nacido en 1522 Y Antoine, nacido en 1523 Poco más se sabe de su infancia Excepto por una tradición Que fue indulcada por su bisabuelo materno Pero que todos los documentos Desaparece cuando Nostradamus solo tenía un año de edad A los 15 años Michel Nostradamus Ingresa a la universidad En la Universidad de Aviñón Para estudiar el bachillerato Tras un año Logró acreditar el trivium existente En tres materias diferentes Gramática, retórica y lógica Aunque poco tiempo después Por el cierre de la universidad Tuvo que buscar otro sitio donde estudiar Años después Ingresó en la Universidad de Montpellier Para estudiar Medicina Pero fue expulsado Fue expulsado porque se le descubrió Trabajando En cosas prohibidas Para los alumnos de esa universidad Y en 1525 Logró terminar sus exámenes De bachillerato Aprobándolos Pero apareció la peste bubónica Y él se vio obligado A viajar por toda Europa Para curar a los enfermos De la peste Con todos esos viajes Fue conociendo gente nueva Y entre esa gente Fue conociendo A alquimistas Cabalistas Místicos Con todos ellos Con todos ellos De manera clandestina Se iba reuniendo Y consiguiendo información Consiguió tales conocimientos Que creó la píldora rosa La medicina con la cual Empezaron a curar la peste Todo por su concentración En vitamina C En 1530 Regresó a la universidad De Montpellier Para recibir un doctorado Pero la conservadora De la universidad Lo expulsó Y fue expulsado Por el mismo motivo Que lo expulsaron En la otra ocasión Por sus trabajos Y Michel De hecho Después de esa expulsión Regresó A esos trabajos Vangelia Pendeva Dimitrova Más conocida Como Pababamba Fue una vidente Búlgara Se la conoció más Después de su matrimonio Como Vangelia Gusterova El libro de Wiesler Field Guide to the Paranormal Afirma que fue Reconocida como Una de las mayores Videntes del siglo XX Llegando a predecir Varios acontecimientos Ocurridos Vangelia Pendeva Dimitrova Nací en la ciudad De Estrumica Que durante aquella época Pertenecía Al imperio otomano Y actualmente Pertenece A Macedonia del Norte Siendo adolescente Teniendo 12 años Sufrió un tornado Que la arrastró Dos kilómetros Provocándole serios problemas De salud Los cuales Le provocó ceguera Una ceguera permanente Se dice que por este motivo Ella comenzó a ver el futuro más cercano Ella siempre decía Que escuchaba una voz Que se lo decía todo Por primera vez El ser Se comunicó con ella Avisándole De que la primera guerra mundial Había comenzado Avisando a todas las familias posibles De los que no volverían Bababanga vivió casi toda su vida En la zona de Rupite En las montañas de Kofu Bulgaria El 10 de mayo de 1942 Bababanga se casó Con un militar De nombre Dimitar Busterov Y cambió su nombre Por el Evangelia Busterova Había mucha gente Que acudía a ella En busca de sus consejos Personalidades Como el rey Boris III Líderes comunistas Y políticos De todo el mundo De todo el mundo Hemos entercido Y haríamos Estoy en materia De todo el día Muy bien Muy bien Está claro Y ahora te dos Hay dos Hay Hay Chica Hay Más la ¿De todo el día? ¿De todo el día? ¿ sl слова? ¿ disponemos ¿De cómo se Isla Al En Murió el 11 de agosto de 1996 en Sofía, capital de Bulgaria, por un cáncer de mama. Varias de las tradiciones que han hecho esas dos personas y que coinciden, son que van a haber una crisis económica mundial, la caída de Kim Jong-un de Corea del Norte por una rebelión de su pueblo y ayuda de Rusia. Puede haber posible población en la luna, ya que Nostradamus vio gente en la luna y la NASA tiene confirmadas expediciones a la luna, un intento de asesinato a Putin y Donald Trump sufrirá por su salud, llegando a tener posibilidades de que pierda su oído y llegando a tener problemas cerebrales. Bueno, y si has llegado hasta aquí, vamos a seguir con un juego que hace un tiempo en PC. Quiero que dejéis ahí abajo escrito un comentario con el hashtag predicciones. Ahí escribid lo que queráis y bueno, yo os leeré y os daré un corazón cuando pueda y un like. Y si queréis que haga un vídeo más a fondo sobre las predicciones que hicieron cada uno de estos dos profetas, u otros profetas más que hayan habido a lo largo de la historia, apoyad este vídeo con un fuerte like y compartidlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.